hola gente cómo están bien les quería mostrar más que nada las puertas bueno la chimenea que nosotros hacemos esta está recién pintada ahí porque se va a ir mañana de viaje esta es para necochea tiene 50 centímetros de ancho ahí se las voy a mostrar con reloj ahí queda con su relojito ven cómo quedan bueno el otro modelito es el con vidrio para los que quieren ver cuando están cocinando abren todas para el mismo lado como pueden ver el calce de la puerta está ahí abajo y la chimenea como yo les decía el modelito yondir levanta y ahí es como funciona un poquito con gotas porque bueno estaba lloviendo afuera y se mojaron eso es las puertas que usamos nosotros para los hornos nuestros y obviamente el que nos quiera comprar la puerta ya sabe que no la puede comprar exactamente esa está en el mercado libre si ustedes las buscan como puertas de horno de barro a mike acuérdense a mike que ahí se nota bien si ustedes ponen ahí el mercado libre a mike les van a salir de estas puertas bueno desde ya muchas gracias a los que vieron este videito y bueno en breve les voy a estar subiendo unos videitos de cómo hacer un horno y su listado de materiales saludos